Buenas noches, con permiso de la Vicepresidenta en funciones de Presidenta. Antes que nada quisiera resaltar el trabajo responsable, serio, sensato, prudente de la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados, presidida por mi amiga Gina Cruz, Blackledge, en donde sin ningún afán partidista ni de grupo, logramos establecer un dictamen para una ley de ingresos que refleja la realidad de México. En ningún momento nos dejamos llevar por algún interés para generar una ley de ingresos que no fuera realista y acorde a las necesidades del país. Por eso, en la carátula de esta ley de ingresos, el tipo de cambio que se estableció proviene de análisis de mercado obtenidos de Banco de México, de Manamex, y no de una corazonada o del mercado spot. Tampoco el cálculo de los aprovechamientos o de los ingresos tributarios proviene de un buen deseo o de una buena voluntad. proviene de las últimas cifras de recaudación, tanto de aprovechamientos como de ingresos tributarios al mes de agosto, que han superado por mucho lo que venía presupuestado en este año y eso permitió recalcular los ingresos tributarios y otros ingresos para lograr en total, junto con los petroleros, 51 mil millones de pesos más. Por eso, rechazo cualquier comentario de que el cálculo de ley de ingresos no sea correcto y por el contrario, avalamos al 100% este cálculo que hizo la Comisión de Hacienda. En segundo lugar, quiero resaltar que el Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha cumplido su palabra y con este instrumento termina el paquete de ingresos y no hubo más impuestos ni se incrementaron las tasas de los actuales impuestos. Palabra cumplida del Grupo Parlamentario del PRI y palabra cumplida del Presidente Enrique Peña Nieto. Resalto también los positivos efectos de la reforma tributaria. Hoy, las gasolinas, el petróleo, los ingresos petroleros representan menos del 20% del total de los ingresos. De no haber hecho la reforma tributaria que hicimos en su momento, hoy nuestro país pasaría por graves problemas financieros. Esta reforma tributaria nos ha permitido recaudar más y poder sostener las finanzas públicas. Y gracias a esta reforma tributaria, este año, por primera vez en ocho años, tendremos un superávit primario de las finanzas públicas. Se ha acortado el ciclo de deuda y enece el ciclo de desendaudeamiento neto de nuestro país. En 2017, México deberá menos proporcionalmente al PIB que en los años anteriores y cumpliremos también nuestra palabra de entregar un país con un decremento en la deuda para los próximos años. Por fin, México rompe ese ciclo que empezó hace ocho años en otros gobiernos diferentes a los gobiernos del PRI. Pero este esquema también implica iniciar la modernización de México. Con estos cambios dotamos de reglas claras para liberar el precio de las gasolinas en nuestro país. De acuerdo a la ley, en 2018 deben quedar liberados estos precios. Sin embargo, hoy regulamos la manera gradual, ordenada, metódica, sistemática que permita la libre competencia y sí, en el mediano y largo plazo, cuando baje el petróleo, que baje la gasolina. Y así será en un futuro en nuestro país. Y finalmente, quisiera señalar, se ha hablado de deuda, pero no se ha hablado de la deuda propia. Hoy le vamos a aprobar al Distrito Federal la deuda que pidió. Más deuda que la que ya tenía y ninguna reducción de su deuda. Quienes van a votar en contra de la deuda del gobierno federal deberían reflexionar también de la deuda que ellos mismos contraen. Los llamo a hacer ese análisis para que también midamos con el mismo rasero a los mismos actores políticos. Y finalmente, decirles que tomamos la palabra a nuestros amigos del Partido Acción Nacional. Hagamos juntos un trabajo generoso por México. Apoyemos mutuamente todo aquello que sea bueno para nuestro país. Logremos que México sea un país mejor. Y ese es el ambiente que ha prevalecido en esta discusión. Bueno, celebro que la gran mayoría de los grupos parlamentarios votarán a favor de esta ley de ingresos. Ese es el mensaje que allá afuera están esperando los mercados. Hoy le daremos una lección en el mundo a todas las economías que hoy pasan problemas, que aquí sí nos ponemos de acuerdo y que México va a salir adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado. Charbel Jorge Estefan Chidiac. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción 5, esta presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, diputadas y diputados.